¡Suscríbete al canal! Entre eso y ahora Sé que es RPG, es un tonto frenético Es una demo, por lo cual no sé cuánto dura Y el juego oficial saldrá en español Supuestamente, está anunciado en Steam De que uno de los idiomas va a ser en español Así que está bien, me alegro, ¿vale? Vamos a verlo y lo comentamos juntos ¿Somos una especie de demonio? ¿O una parca? No sé muy bien qué somos Pero mola bastante Solo tenemos un personaje, ¿no? En la demo Ok ¿Se puede jugar con mando? No sé si se puede jugar con mando, ¿eh? Sí, se puede jugar con mando Vamos a probarlo con el mando mejor, más cómodo Esos máquinas, pequeños Es extraño, ¿no es? Desde la infancia Hemos aprendido que el universo es infinito Desde jóvenes hemos aprendido que el universo es infinito No sé si se puede jugar con mando, más cómodo No sé si no se puede jugar con mando, más cómodo No sé si no se puede jugar con mando, más cómodo No sé si no, más cómodo No sé si qué ¿Gran shift? ¿Gran cambio o gran algo? Vale, a ver. No me dejas hacer nada. Moverme, simplemente. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Es que no he prestado mucha atención a la introducción. Estaba enviando un WhatsApp, perdón. El espacio es oscuro y silencioso. Una voz resuena en tu cabeza. Rompiendo el silencio. Cada palabra es como un disparo de un cañón supersónico. Yo te he creado. ¿Quién eres? O ¿qué eres? ¿Qué eres? Vale. Soy la nada, ¿no? Como tú. Nos llaman el vacío. Tú y yo somos uno. Pero tenemos un propósito. Puedes dejar este lugar y conocer... A ver, no sé qué con ellos. No sé qué de otras dimensiones. Centro de la creación, vale. Centro de no sé cuánto, bla, bla. Te enviaré a las raíces de la creación. A la ciudad de todas las dimensiones. La ciudad de Archaban. Recolecta los sellos de los seis heraldos. Sí, tráemelos. Tiene muchos reinos. Tiene esencia. Quiere nuestra esencia por no sé qué. Porque tenemos plenitud o algo así. Necesitan, bla, bla, los reinos, bla, bla. Vale. Cuando esté en español le pondremos más ganas, ¿no? A lo que es el texto y todo eso. ¿Qué está pasando? Me interesa más el gameplay. La historia me interesa. Pero bueno, como está en inglés, ya sabéis que mi inglés es un poquito de parvulario. Buscar. Coger. ¿Qué es esto? Clear rips. ¿Cómo que clear rips? Presionando RT puedes activar un escudo en ti mismo. Este escudo te protege una vez de una sola fuente de daño. Ah, cargado también. What? Ahora, invocamos una mina delante de nosotros. Y el combo. Puedes combinarlos. Vale. ¿Y esto qué es? Comunicador. Abrir el inventario. ¿Cómo abro el inventario? Ok. Mundo. Vale, no tenemos nada. El journal es el diario. Inventario tenemos. Ah, las costillas. Esto es lo que genera el escudo y no sé qué, ¿no? Me lo he quitado. Espérate. Espérate que me hago el lío, tío. Sí, aquí pate. Gracias. ¿Y cómo puedo navegar? Ah, vale. Materiales. Comunicador. Item especial. Ok. O sea que tenemos objetos para las manos, para las costillas, para la cabeza. Runas. Y más cositas, ¿no? Vale. Personaje. Una armadura. 300 de vida. 400 de resistencia. Bla, bla, bla. Energía 5. Vale. Iremos mejorando, supongo, ¿no? El personaje. Teleport. Me gusta el personaje. No es el típico guaperas, cachas de todos los videojuegos, ¿sabes? El típico héroe. Ahí se ha roto el comunicador, ¿no? Lo hemos perdido. No. Vale. ¡Pum! Cada vez como si no hubiese pasado nada. ¿Sabes? ¡Ay! Otro día más en el curro. ¿Me puedo desplazar? Vale. Tenemos un dash, eso me gusta. ¿Me consume algo? Ah, me consume la barra de energía que está debajo de mi vida. Y aquí puedo... ¿Qué es eso? Ah, esto es lo de... La mina, ¿no? Ok. Y me consume como unos cristales azules. Y aquí pego. Y la puedo romper. Vale. ¿Listo? Qué guapo soy, ¿no? ¿Porque hay un espejo? Uy, recojo cosas. Dried aril. ¿Eso qué? ¿Son cucarachas? Ah, no. Como escorpiones. Eh, pero... ¿Por qué no le...? No le pego ahora. Estoy cogiendo cosas. Saco de agua, semillas... ¿Qué pasa? Que tendrá... Tendrá gestión de recursos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa en la cabeza? A ver, la mina. ¿Qué ha pasado? ¿Plota, no? ¿Cómo que me he muerto? No he entendido nada. ¿Cómo que me he muerto? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha matado? No entiendo ni media, eh. ¿Por qué tengo 307 de vida ahora? En lugar de... ¡Eh, eh, 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 cálmate, pelotudo. Ah, esto me pone un escudo que me protege de un golpe, ¿no? Vale, el sistema de combate no es lo más frenético del universo, la verdad. ¿Esto qué es? Esencias, valor 5. ¿Y cómo sé cuántas esencias tengo? Tengo 8. Ah, es un... Lanzar cuchillos. ¿Puedo tirar cuchillos? ¿Con qué botón? Vale. Usar consumibles... Y explosivos. Joder, me están dando mil cosas, tío. Si apenas puedo... ¿Qué es eso? ¿Un mercader? Solo un par de ojos brillantes son visibles desde la capucha de esta criatura, ¿no? Debajo de la capucha de esta criatura. Eh, saludos, viajero. Veo que vienes de un cielo lejano. Y parece que estás bien. Impresionante. ¿Quién eres? Soy un simple... Pues eso, algo. Guardián, supongo, de estas tierras. ¿Mi nombre? Ah, yo me llamo Void. Nice to meet you. ¿Hay algo que puede hacer por ti? ¿Puedes contarme dónde nos encontramos? Ah, ¿dónde puedo encontrar los heraldos? Los heraldos son leyendas. Nadie los ha visto desde el gran no sé cuánto, ¿no? El shift. No sé qué es el shift. ¿El cambio o algo así? Lo cambio todo. ¿Qué ha pasado con el mundo? Blah, blah, blah. ¿Crees que soy un heraldo? Bueno, no me cuentes tu vida. No necesito tu ayuda. Terminar el diálogo. ¿Sabes qué? Recuerdo algo. Venga, va. ¿Qué quieres? Márcame en el mapa. Ok, let's go. ¿Puedo pegarle? Vale. ¿Qué me está marcando? ¿10? ¿10 qué? ¿Veis encima de mi vida hay un 10? No sé muy bien qué es. O sea, que es un juego más de exploración que otra cosa, ¿no? Por lo que veo. Por cierto, el juego está en desarrollo todavía. Work in progress. Por lo cual, como veis, faltan... Falta como sonidos cuando atacas, cuando te mueves, cuando interactúas. Faltan cosillas. El gameplay lo veo un poquito tosco, pero bueno. Yo todo eso lo achaco a las versiones alfa. Luego lo irán puliendo todo. Es más que nada para mostrarte de qué es capaz del juego, de qué trata. Hacerte una idea. A ver, ¿el cuchillo cuál es? ¿What? ¿Dónde estoy? Strange place. 14 días de camino. 4 días hasta el default es el verano, ¿no? O el otoño. Eh, he descubierto algo. Ese sitio es nuevo, ¿no? Ah, todo es un checkpoint. Ahora sale mi cara ahí. Tío, el combate... Uf, el combate es terrible, ¿eh? El combate es un poco terrible. O sea, ¿yo puedo hacer así? Toma, cuchillo. Toma, cuchillo. Y el consumible, ¿cómo era? Ah, lo tiras y le pegas. Es como la mina. Vale. Buscar. No, cuchillo. Enemigos acorazados. Vale, si eres un enemigo acorazado significa que el 40% de tu daño es absorbido por el armadura del enemigo. ¿Es mejor cargar un ataque? Vale. ¿Cómo hago eso? Me estoy muriendo. Ah. Es que el combate es muy raro, tío. ¿Y por qué tengo más vida? ¿Subo de nivel? ¿Qué me ha hecho? Muere, cabrón. Asqueroso. Güey, ¿por qué hay tantos... Tantos enemigos? Me muero. Dios. En fin. ¿Me tiran cosas? No. Hablar. ¿Quién me está tirando cosas? Recoger piedras. ¿Puedo tirar piedras? Ah, para romper minas. ¿Qué pasa? Madre de Jesucristo. Madre de Jesucristo. Lo estoy pasando mal, eh. Faguts. Mira, me están contando tantas cosas. Y estoy desbloqueando tantas cosas que te juro que... Me pide llave ensangrentada. Eh. ¿Por qué está abierto? ¿What? ¿Yo tenía la llave esa? Piedra. Vale, a ver. ¿Qué pasa? A la mina, ¿no? Pero no sé cómo ponerme la piedra arriba. No sé cómo ponerme inventario. A ver. ¿Dónde? ¿Cómo lo hago? Autoequipar. Ah, vale. ¿Y cómo se lleva donde hay minas? Es que no sé dónde hay minas, tío. Voy avanzando, pero es que no sé dónde están las minas. No entiendo. Sé que puedo tirar las piedras para activar las minas, ¿sabes? Pero no sé dónde están las minas. Si estuvieran marcadas, pues... De alguna forma. Vale, las cosillas estas que recojo... ¿Qué es eso? Toma. Vale, Pedro. Lo te he marcado, ¿no? ¿Qué me pasa? Buah, esto es un boss, ¿no? Me lo marco. Semillas... No sé cuánto. Me voy a morir otra vez. A ver si me puedo pasar a esta zona. Más que sea. Voy para arriba, ¿eh? Porque por ahí, por la izquierda... No parece fácil. A ver, por aquí ya he limpiado algunas minas. Igual es más sencillo por aquí, ¿no? Piedras. Gracias. Una caja enorme de 50. Me pide 50 esencias esas vitales. Que son las que les quito a los monstruos cuando les mato. Joder, otro boss, tío. Es un boss, supongo. Toma la cara. Ah, ¿no? Puedo hablar con él. Te las he arreglado para silenciar a esos nómadas, ¿qué? ¿Qué dices? Bueno, es que no he hecho caso a lo que me tiene que contar el tío, ¿sabes? ¿Me ha matado? Vale, un enemigo ganará más daño después de hacerte daño, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, señor! Tío. Vamos a matarlo. Porque no lo tengo a nada ya. Y ver qué pasa. Wounded Mirage Nicholas. ¿Qué ha pasado? Va, está muerto ya, ¿no? Nicholas Contact Guard. Me ha dado runas y de todo. No entiendo nada de lo que me están dando, tío. Transmisión entrante. ¿Cómo la... ¿Cómo la... ¿Cómo la acepto? Eh, me han dado un guante. Esto es lo del pavo, ¿no? Garras de combate. Series de tres ataques consecutivos. Cargar es un ataque... Me han dado esto, ¿no? Me han dado runas o algo así. Runas. Más 81 de vida máxima. Vámonos. Pues hemos triunfado. Ahora, ¿cómo me recupero yo la vida? ¿Esto qué es? Ah, mira. Uf. Perfecto. Ah, hostia, tío. Ahora sí te... Vamos. Ahora sí puedo defenderme bien, ¿no? Así que lo que no me gusta es esto, tío. Lo de tener que mover el joystick izquierdo para elegir dónde atacar. Eso no me gusta mucho. Pero todos tenemos problemas en esta vida, ¿no? Vete a la porra. Tú también. Hostia, soy mucho más tanque, ¿no? ¡No he muerto! Muertos. ¡Ah! Según la vida que recolectes, creo. ¿Sabes? Según las cosas moradas que sueltan los enemigos, que es como la fuerza vital esa. Te haces tú más fuerte, creo. O al menos es lo que estoy entendiendo. Ah, ya está. Ya me lo pasé. Se me consume fuerza vital. De esas se me consume fuerza vital. Vale, entrar. Aquí tengo objetivos. ¿Los veis en el mapa? ¿Puedo romper el cactus? Que me imagino que me da guijón. ¿Puedo romper el árbol? No. A esto puedo cargarlo. Y gastar un cristal, ¿no? En ataque. Sí. O si no puedo ponerme simplemente una defensa. ¿Esto qué es? Pierre. Puedes usar, no sé qué, dimensionales para viajar rápido por el mundo. Necesito la dimensional, no sé qué. Ese es el dispositivo del que te hablé. Como ves, no funciona. ¿Cómo lo puedo arreglar? Eh... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vale. ¿Qué me ha dado? Gracias. Ok, ok. Mecánica del glow. Garras mecánicas. Pueden realizar un combo. Ah, vale. Garras mecánicas. ¿Pero es mejor que la mía? No sé si es mejor que la mía, eh. Marca a los enemigos cercanos y ataca... Con un crítico garantizado. Cuesta una energía. Valor 50. Déjame mover. Es que no sé cuál es mejor. Esta vale 200, eh. Yo creo que esa es mejor. Es que no sé cuánto daño hace cada una, eh. No tengo ni idea. ¿Puedo romper esto? No. Aquí ni nada. Por aquí nos vamos, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? ¡Lul! ¡Lul! ¡Qué grande es esto! Bueno, pues nada. Tocamos a moverse, ¿no? Ah, puedes moverte de zona en zona buscando la fuerza vital esa. Yo la llamo fuerza vital porque no me sé el nombre. Ahí va, perdón. Aquí abajo hay como un oasis. ¿O no? Personaje. ¿Veis? Voy ganando vida. Ah, vale. Tengo 60 más de vida porque tengo 60 cosas moradas de esas. ¿No? Supongo que es así. ¿No? Y la voy consumiendo. La vas consumiendo moviéndote. ¿Por qué te has quedado quieto? Meeting. Sí, detente a ver qué es. ¿Qué pasa? Bueno. Me los esmurfeo todos, eh. Ey, que estoy sin energía. ¿Qué me ha dado? Upgrades. Órganos. A través de tu aventura puedes recolectar varias partes que puedes usar para mejorar a tu personaje. Puedes gastar esencias y combinar para craftear órganos. Cambiará a tu héroe y le dará nuevas habilidades. What the fuck? A ver. ¿Cómo se hace eso? Personaje. Ah, upgrades. Joder, macho. Es demasiado malo el menú, tío. Ah, vale. Me pide... Chips. No sé cuánto. El menú es horrible, eh. Tienen que mejorarlo. Oh, te he reventado. Ey, me ha dado un cerebro, ¿no? Cerebro de insectos. Bah, me he esmurfeo a los enemigos ya, eh. Creo que por la garra esta que me han dado. Me ha dado un cerebro. Personaje. Ugrades. Entiendo, tío. No entiendo nada. Ah, vale. El por 10 es la velocidad de movimiento. Creo que si corres en línea recta, ganas velocidad de movimiento. Creo. Me voy a morir. Me voy a morir. Toma, espabilado. Aprende a jugar. ¿Esto qué es? 30. Venga, pues lo abro. Small yard, no sé cuánto. Nómada. Esto creo que simplemente era una especie de reto de pelea aquí. Toma, es muy feo. Tengo que usar más el escudo, yo creo, eh. Buah, voy a morfing. ¡Pum! Vale, pero ¿qué toca ser aquí antes? Estoy aquí explorando y explorando, pero no... Hay un pozo aquí mal hecho. Un árbol muy bonito, sí. No sé. Simplemente era pelea, supongo. Partimos la puta cara ahí. Voy a llegar aquí, voy a ver qué hay allí. Y poco más, eh. Strange place. Y no active el teleport del otro sitio. Es un juego muy raro, eh. Meeting. Paso, tío. Es un juego muy raro. No es lo que estoy acostumbrado a jugar, eh. Es un poco extraño. Entrar. Vale, sí. Checkpoint, muy guay. Me gusta la música. Me recuerda un poquito a StarCraft, la música. Aquí hay un señor. Equipo de traducción para poder hablar con él. Eso está guay, eh. Le da más inmersión al juego. Bueno, pero no hay nada más aquí. Hasta luego, eh. Hostias. O sea, que tengo que explorar todo, ¿no? Tengo que jugármela. Ir a sitios y, pues eso. Ver si hay algo de valor. ¿Esto se puede romper? Sí. Hostia, pero que hay unas escaleras por aquí de bajada, eh. Si no estoy jodido, te voy a dar la vuelta. ¿Dónde estoy? Ah, esto es como un campamento, quizás. Esto es como un campamento, ¿no? ¿Puedo pegar? No. Sí, pero no hay nada aquí, ¿no? Hasta que no tenga la cosa esa de traducción. Nah, no hay nada aquí. No rompo explotas. No. O sea, llego así. Meto un ataque súper cargado. Que es una hostia de tres pares de narices. Y la otra garra. Está guapo, ¿no? Ahí está guay. Bueno, yo lo voy a dejar por aquí, chavales. 30 minutitos de gameplay. La verdad que el juego me ha dejado con un sabor de boca un tanto agrio. No he entendido ni la mitad de lo que he hecho. Eh, sé que me he tenido que parar a escuchar un poquito y entender más de las cosas que me contan los NPCs y tal. Pero, uff, me hago un poco el lío con los objetos que me dan, las habilidades, el menú. En fin, que creo que de la mitad que hemos visto no he entendido. Eso, no he entendido ni la mitad. Pero bueno, esto es un dungeon. Si os gusta, pues lo tenéis en Steam. Lo podéis añadir a lista de deseados. Y cuando salga, pues estará en español. Quizá cuando salga yo le vuelva a dar un try. Porque ahora mismo, ya sabéis, está en demo, prácticamente es alfa, tiene muchas cosas que pulir todavía. Y quizá cuando salga, pues nos ofrezcan algo mucho mejor. Más pulido, más guay. Y además en español lo podemos entender, ¿sabes? Pero ahora mismo yo estoy un poquito perdido. El diseño me gusta. Me gusta mucho el diseño, el universo. El personaje me encanta. Y creo que tiene muy buenas ideas. Pero creo que le falta pulirlas un poquito más. Y sobre todo entenderlo. Entender qué estamos haciendo y qué cogemos y cómo hacerlo y demás. Porque no sé, no entiendo ni la mitad, tío. Aparte que porque está en inglés y demás. Pero bueno, ya sabéis, si os gusta lo tenéis en Steam, ¿vale? Espero que aún así os haya gustado el episodio. Y nos vemos para el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.